Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de terror que se llama Dreadout. Es un clásico de terror indonesio, es un juego que me habéis pedido muchísimas veces que juegue y la verdad es que tenía ganas de jugarlo. Además, hace muy poquito ha salido el 2 y sé que con el 2 han añadido una especie de prólogo que en teoría te hace un resumen de la historia del 1 pero creo que es mejor jugar el 1 completo, así que es lo que vamos a hacer hoy. De todas maneras, antes de saltar con el vídeo, hay algo que os quiero comentar. Este vídeo está patrocinado por BenQ, ya he hecho varias reviews para ellos en el pasado, os han gustado bastante, a mí me gusta mucho hacerlas la verdad y me gusta mucho que me den la oportunidad de hacer este tipo de contenido también, así que os dejo con una review que he hecho de una de sus últimas pantallas. Hoy os vengo a hablar del monitor BenQ Mobius EX2710, una pantalla especialmente diseñada para el mundo del gaming, con un tamaño de 27 pulgadas, resolución de 1080 y capaz de alcanzar una tasa de refresco de hasta 144 hercios. Todo esto sumado a sus tecnologías Freezing Premium y Lightning Fast con un milisegundo de tiempo de respuesta garantizan una imagen fluida y suave en cualquier escenario, evitando difuminados molestos a la hora de jugar. Los que hayáis estado en mis directos sabréis que últimamente he estado jugando bastante League of Legends y aquí cada segundo cuenta. Poder ver todo lo que está ocurriendo con la mejor respuesta posible supone una gran ventaja. Como ya es habitual en los monitores BenQ, incluye la tecnología HDRI, que se encarga de mostrar las zonas oscuras con un nivel de brillo y claridad apropiados, sin saturar las que ya de por sí tenían niveles más elevados dentro de la misma imagen, lo que garantiza que no perdamos detalle en ninguna situación o entorno. Además, cuenta con un sistema inteligente capaz de emular el HDR en contenidos que de manera nativa no estaban preparados para ello. Otras dos características que resultan muy interesantes a la hora de jugar son sus tecnologías de Color Vibrance y Black Equalizer, encargándose de resaltar enemigos o escenas incluso en los fondos más oscuros o complicados, lo cual supone una gran herramienta cuando encontrar a tus enemigos lo antes posible es decisivo. Esta pantalla nos permite crear múltiples perfiles para los valores que mejor se adaptan a cada videojuego y nos facilita navegar entre ellos con un cómodo joystick que se encuentra en la parte anterior. Este monitor cuenta con dos altavoces internos de 2,5 vatios de potencia y un chip DSP Digital Signal Processor con tres modos personalizables de sonido, lo que junto con la tecnología Trévolo de BenQ ofrecen una calidad de sonido excepcional. Este chip DSP permite disfrutar del sonido en cualquier escenario, potenciando o reduciendo el audio según el momento y encargándose incluso de realizar cancelación de ruido en caso de ser necesario. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero me sigue llamando la atención la calidad de estos altavoces, que realmente suponen una solución de sonido de gran calidad. A la hora de jugar siempre nos debería preocupar la salud de nuestros ojos y por eso la tecnología Aker resulta especialmente interesante. Esta tecnología se encarga de prevenir la fatiga en nuestros ojos y los dolores de cabeza que vienen ocasionados por largos periodos de exposición a la pantalla. De nuevo, favoreciendo una mejor experiencia cuando queremos jugar o utilizar la pantalla durante mucho tiempo. Como detalle final comentar algo que me ha gustado mucho de esta pantalla y que sinceramente echaba en falta en otros modelos. Y se trata de que esta pantalla cuenta con la posibilidad de regular la altura de la misma, ya que se encuentra colocada en una montura que permite desplazarla verticalmente y girarla de manera cómoda hacia los lados. Además, gracias a que se trata de una pantalla IPS gran angular, no importa desde el ángulo en que la observemos, porque siempre mantendremos la calidad de la imagen. En definitiva, creo que se trata de una opción muy interesante tanto para jugar a un nivel competitivo como para reproducir contenido multimedia. Espero que os haya gustado esta review, espero que os guste este tipo de contenido, por favor dejármelo en los comentarios y también que os ha parecido la pantalla en sí. Yo creo que es una pantalla que está muy bien, ofrece una solución muy buena para la gente que quiera jugar y en general para utilizarla. O sea, al final si es una buena pantalla, es una buena pantalla. Así que os dejaré los links en la descripción por si queréis echar un vistazo a más información de esta pantalla. Y ahora sí que sí, vamos con el juego. Dread Out. Nueva partida. Seleccionar capítulo. Acto 0. Ranura vacía. Tu nombre. Vamos a poner KD. Aceptar. El juego en teoría está en español. Creo que van a ser los textos. Algunos fantasmas solo se pueden ver a través de la cámara de Linda. Es un juego del que no he visto prácticamente nada, o sea, que no te dé miedo abrir no sé qué, supongo que serían las puertas. Entiendo que esta es linda, que está frita. Por cierto, si os gustan este estilo de juegos, creo que es muy recomendable que echéis un vistazo a White Day, que está en el canal subido, gustó mucho. Pero hoy estamos con este. ¿Es un juego en tercera persona? Por eso me he recordado un poco a White Day. Empezamos directamente aquí, nos hemos despertado. Está sonando un móvil. Eh. Este juego tiene bastante tiempo. 666 y un 6 extra. Dice, Linda, ¿dónde estás? Estamos como muriéndonos porque llegues o algo así, creo. Y había un señor. Me esperaba sus títulos en español. Creo que va a haber sus títulos en español. En contraste, Iris Phone. Un teléfono móvil con batería de larga duración que no te dejará en la estacada. O sea, que entiendo que tenemos batería para toda nuestra aventura. Pero si no, cualquier tecla para continuar. ¿Qué? Vale, así podemos ver si hay fantasmookies. ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿Fantasmookies? No. Esa niña es real. ¿Qué le pasa? Le duele la cabeza. Se me ha caído el phone. ¡Eh! Hay un señor. O una señora, creemos bien. ¿Esto es el acto cero? Entiendo que sea algún tipo de preview a lo que va a ser la historia. ¿Cucu? Izquierda o derecha. Decisión fácil. Izquierda. Por cierto, ya lo he dicho... No sé si en algún vídeo o en los directos. Han añadido nuevo merchan al canal. Y está relacionado con lo de siempre a la izquierda. Ya lo enseñaré y lo comentaré... Más adelante. Pero si queréis podéis echarle un vistazo. Se me está poniendo un marco... Alrededor. ¿Eso es... ¿Porque tengo fresquito o por qué? Igual me estoy muriendo. Volvemos a intentarlo a la izquierda. Es que no nos han contado mucha historia. Para los que no conozcáis Dreadout... ¡Oh! ¡Holy shit! Un poco como yo. ¿Tengo que ir con el móvil más? Hace un momento aquí no había nadie. Es un juego súper mítico de terror. ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Qué está pasando? ¿Tengo que ir todo el rato con el móvil? No me convence mucho la idea. ¡Pero bueno! No me lo puedo creer. ¿Me he confundido? ¿He vuelto hacia atrás? ¡Ay, Dios mío! Es que me estoy asustando el... ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Socorro! ¡Socorro! A ver... ¿Cómo puede ser que me haya confundido tan pronto? Vale, aquí he vuelto. ¿Estoy ya atascado? Mírala, es que atraviesa las paredes. Aquí viene. Vale, let's go. Pero es que aquí no puedo continuar. ¿O igual por esta puerta? Va a venir. Me va a pillar. Por aquí es por donde he intentado ir. Y no he podido ir. Porque está en esta especie de cortinas. Me va a matar. Ahí viene. Me he atascado nada más empezar. No me lo puedo creer. Es que no puedo hacer nada. ¿Una fotillo? ¡Eh! Me han dado un logro. Flashes before your eyes. ¿He acabado con ella definitivamente o va a volver a las andadas? Houston, tenemos un problema. Estoy súper atascado. No tengo ni idea de qué hacer. ¡Holy shit! Esto no se veía. Ok. O sea que el móvil es más importante de lo que parece. Pone algo que no entiendo lo que pone. ¿Entramos? ¿Quieres hacer una foto antes de entrar? Vamos a ver. Aquí tengo que poder entrar, ¿no? Ah, vale. Es cola, ¿eh? No con el click. Este juego no te dice ni media. ¡Ahí hay alguien! Está la chica. Pero no es un fantasma. Es real. Vamos a hacer un peace antes de conocerla. ¿Tienes fantasmas en casa? Vamos a hablar con ella. Estoy un poco lost. Se ha ido. A ver, ella estaba en este pasillo. Así que entiendo que... Aquí es donde está... El tema. Este osito no podía más con la vida. Vamos a revisar porque, claro. No parece que esté muy comunicativo el osito. Tiene ojos. ¡Eh! Buenos días. Y la dices... Sígueme, linda. Ahí están en España los subtítulos. ¿Por qué me lo dices así? Un plan creepy. Le hace mucha gracia. Yo te sigo. ¡Eh! Vale. ¿Y ahora dónde se ha ido? ¡Qué bueno! La puerta está cerrada. Ah, no. Solo puedo ir hacia arriba entonces, ¿no? Ok. Pues hacia arriba entonces. Fantasmicos. Parece que estamos seguros. ¡Eh! Este tipo de perspectivas se me hacen un poco complicadas. ¡Eh! ¡Oh! ¡Flash! 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 O sea, que ahí en realidad era el fantasma. ¿Estamos muertos ya? Me han dado un logro. Por morir. Pero entiendo que esta vez es parte de la historia. ¿Has estado jugando por un buen rato? Considera tomar un descanso. O no... O... O no es parte de la historia. Así vuelvo a la vida. No lo sé. Se nota que no tenía ni idea de este juego, ¿no? ¡Boom! Sí, yo creo que es parte de la historia. Se está riendo un montón. Yo me alegro que se lo pase bien. El problema es que... Oigo a alguien llorar. Aparte... Bueno, esta es la loca que se está riendo. ¿Y alguien por aquí llorando? ¿Un gato negro? Igual ya lo comentaba en algún vídeo, pero escuché... Que... Los gatos negros... ¿Puedo acariciarle? Somos colegas. Eran... Los que menos se adoptaban por la superstición que tiene la gente con el tema de la mala suerte y los gatos negros. ¿Te vienes conmigo de fiesta? Yo por si acaso. Me aseguro de que no es un fantasma. No puedo salir de aquí. Tú eres la única que puede escapar de este lugar. Tienes que salir de aquí. Coge esta llave y oye. ¡Ya! ¡Oh, oh! Que le vuelva a dar. Llave misteriosa. Una llave de ira. Objetivo actualizado. ¿Y dónde puedo ver el objetivo? Esta es la puerta que estaba cerrada antes. La puerta está abierta. ¿Qué? ¿Es un cementerio? ¿Inundado? ¿O no es un cementerio? ¿Es un super mega fantasma? No, no es una estatua. Bueno, no es una estatua porque se le balancean los brazos. ¿Puedo ir tranquilo? ¿O hay algún fantasma submarino? Yo me aseguro. Como tengo batería ilimitada. Hay tres luces abajo. ¿Puedo encenderlas? ¿O tengo que buscar igual un encendedor? Cuando me pongo aquí aparece una música. Espérate, porque igual... Hay una cavidad secreta, oculta. No. ¿Tengo que buscar igual un encendedor en la casa? ¿O por aquí? No te muevas, ahora vengo. No me fío nada. Ahí se ve una luz. Pensaba que era de la casa, pero creo que no es la casa lo que veo ahí. ¿Por qué esta música suena a peligro? ¿Qué está pasando? ¿Escucháis eso? ¿Es una vela? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ah, vale, digo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Me la he cargado? ¿O solo le stuneo? Igual solo le stuneo. ¿Puedo cogerla? Creo que solo le stuneo. ¿Cómo cojo la vela? ¿Le hago una foto? Me va a matar. Creo que no le estoy matando. Y no sé cómo coger la vela. ¡Ey, sí que me la he cargado! ¡Oh! ¡Hay otro! ¡Selfie! Me va a matar. ¡Corre! ¡Foto! ¡Ya! ¡Sube! ¿Por qué no sube? ¡Leches! ¿Ya? ¿He cogido la vela? Igual tengo una teoría. Hemos acabado con un fantasma, ¿verdad? Y había una vela encendida. Ahora hemos acabado con otros dos. ¿Habrá otras dos velas encendidas? No lo sé. Nuestro amigo colgante no es muy comunicativo. Creo que sí que tienen más luz, pero no estoy seguro. El móvil no tiene zoom, ¿no? Mucha batería, pero pocas funciones. ¡Sí! Igual tenía que llevarme la velita para encenderlo yo. He vuelto. Espero que no te hayas preocupado. ¡Oh, oh! A ver. ¿Tengo que sacarlas en álgulo para apagar las tres a la vez? A ver, no entiendo muy bien. Podrías comunicarme un poco una pista o algo cuando tú veas. ¡Ahora, ahora! Había que apagar las tres a la vez. Tiene un ojillo. Cargando, por favor, espere. Que no te dé miedo abrir las puertas. Gracias. De todas maneras, he visto que los fantasmas las pueden atravesar. O sea que... Tampoco me dan mucha seguridad. Puedes usar el flash de la cámara para activar objetos en los puzles e incluso, en ocasiones, aturdir enemigos. Puedes activar o desactivar los mensajes del limbo desde la opción Otros ajustes en el menú principal. Gracias. Lo que quiero es seguir jugando. Parece un nerf. Ha sido un sueño. Entiendo que esto que hemos jugado es el acto cero. Yo creo que igual es para que te familiarices un poco con las mecánicas. Qué feliz es todo. Se acabó el mal. Dreadout. Empieza. Espero que no tenga copyright esta música. Sin igual no la estáis escuchando. ¿Estás seguro de que vamos en la dirección correcta, señorita? Sí, es que... Eso creo, pero no sé por qué de repente la carretera ha empeorado tanto. Menudo estropicio. Igual que la carretera hacia nuestra escuela. Ey, cuidado. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya puedo manejar? No hay puente. Ha durado poco el momento feliz. ¿Qué te cuentas? ¿Cuál es el plan? Señorita Sisca, ¿dónde estamos? Realmente no esperaba que hubiera un puente aquí. Eso complica un poco las cosas. Ey, señorita Sisca, ¿me está escuchando? Deja de ignorarme. Espera un minuto, Sel. Técnicamente no debemos estar muy lejos de casa, pero... ¿Dónde está esto exactamente? Entonces, ¿ahora qué? En realidad, señorita Sisca, lo que deberíamos haber hecho en un principio era tomar la curva a la izquierda, girar a la derecha en la intersección y luego ir recto antes de dar la vuelta y salir por la izquierda en lugar de la derecha. Sábelo todo. Qué bocazas. ¿Perdona? Chicos, ey, por favor, calmaros, ¿vale? ¡Esta es ira! Uf, la de nuestro sueño. ¡Buah, este lugar es impresionante! ¡Oh, tío! ¡Qué pasada! Así que, ¿cómo llegamos allí? Tiene que haber alguna forma. Espero que no diga andando. Hmm, están todos pensativos. Aún así, ¿dónde estamos? Esa es. Podría jurarlo, no estoy segura de que tomé el camino correcto. Esto es realmente extraño. Esta ciudad ni siquiera aparece en el mapa. Una ciudad fantasma. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Papá, vamos, papá, cógelo. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas al teléfono? No parece que esta vaya a aportar muchas soluciones. Maldita sea, qué ruina, con un puente de este tamaño, esto es un desastre. Bueno, esto es simplemente genial. Es un poco como una película de terror, ¿verdad? Ya sabes, la primera en morir suele ser la chica alegre, al igual que tú, Sally. Mejor que tengas cuidado. ¿Qué? Eso no es muy gracioso. Si muero, regresaré para atormentarte. Bueno, siempre y cuando el fantasma se parezca a ti, no me quejaré. Cómo no, ni en tus sueños, pervertido. Gran hilo argumental. ¿Eh? ¿Qué sucede, Liv? Espera un segundo. Se hace pis. Gran conversación. Aileen. Sácame una foto. Buf. Ah, Best Friends Forever. Me han dado un logro. Ay, igual va a salir el fantasma. ¿Qué está haciendo este idiota? ¿Dónde va? ¿Qué estás haciendo, Dom? Por aquí. Tío, ¿qué pasa? Oye, espera, ¿dónde vas? No salgas corriendo de esa forma. Ruta alternativa. Señorita Sisca, espéreme. Me da que lo quieren cruzar andando. No vayáis demasiado lejos, esperad. Una cabaña en nada creepy. Bueno, cabaña no, es una casa. Uy, ahí parece una mansión. Ahí hay un coche. Madre mía, es enorme comparado conmigo a veces. Ey, espérame, venga chicos, por favor, soy el responsable de todos vosotros, ya lo sabéis. Corro bastante más que ellos. Y se vuelven a correr en mitad del campo, o sea, lo normal sería poner el GPS, dar la vuelta con el coche e intentar buscar otra ruta. ¿Qué vas a dejar? El coche ahí en mitad de la nada. ¿Qué esperas conseguir? Hemos atravesado el puente. Yo me jugaría... Antes que eso, metería el coche. Vamos a atravesar la ciudad fantasma. Este sigue a su rollo. Objetivo actualizado. Estaría bien que me dijeran cuál es mi objetivo. ¿Dónde puedo ver mi objetivo? Es un pueblo totalmente abandonado. No habrán dejado una notita, ¿no? De lo que pasó aquí. Iraba con nosotros. Oh, vaya. ¿Realmente existe un lugar como este? Aquí hay cosas. Algo ha pasado. Eh. Me he salido para interactuar con algo. Se me está poniendo como si... Eh. Medalla del soldado. Me llega a entre... Medalla entregada en honor a un soldado llamado Sarip. Ah, eso es lo que he encontrado. O sea, eso es lo que había aquí, paranormal. Oh, oh. Nuestra ticha se ha quedado atrás. Hay papeles volando. Este se ha cansado de correr. Oye, de verdad que no me queda claro cuál es el plan. ¿Esta me está siguiendo a mí? Sí. ¿Están viniendo los otros? Aparecen muy por la labor. Al otro le da igual, eh. Se pira. Igual aquí podríamos intentar abrir más puertas. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. La puerta sigue cerrada. Nosotros han quedado al principio del pueblo. ¡Oh, oh! Falta la ticha. Ah, no. Está ahí. Está a la derecha. Selamat Yalan. Esto es bastante raro. Casi parece que el nombre hubiese sido borrado deliberadamente. Ah, las últimas letras. Sí, tuvo que ser intencionado. Me pregunto por qué. Muy extraño. De todas formas, ¿por qué tenemos que ir por aquí? Mira, se me están poniendo la piel de gallina. De todas formas, ¿por qué tenemos que ir por aquí? ¿No podemos irnos ya a casa? No puede ser que un desastre natural haya causado esto. Muchos de los edificios siguen intactos. ¿Lo ves? Se están adentrando. Vale, pues vamos a echar un vistazo. Solo demos la vuelta, venga. Vamos a echar un vistazo y a ver si nuestro colega sigue por ahí porque el otro seguía corriendo. Vale, ya se están metiendo todos en el pueblo. ¡Wup! Ah, yo voy a acabar el entano. Es que se lo ha metido algo en el zapato. Creo que voy a ir con el grupo grande antes que con el que va solo. Igual dicen cosas interesantes. Vamos a ir a su ritmo. La verdad es que esta con este calzado no está mucho para correr. Ok. Más papeles volando. La verdad es que no entiendo qué esperan conseguir con esto. Supongo que les ha entrado la curiosidad de por qué la ciudad... Ey, mira. Lo vemos a través de la cara. Está completamente abandonada. Quería ver, Diego. A ver si tengo... Algo para ver la medalla que he encontrado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, yo digo! ¿Qué ha pasado con la teacher? Entiendo que estará ambientado en Indonesia. La misma Indonesia. Al menos el juego es de ahí. Si le doy chicha a yo, ¿esto me sigue? Porque yo creo que no han empezado a andar hasta que no he ido yo y han terminado la conversación. Debería reflexionar sobre ello. Debería reflexionar sobre ello. Después de todo, te vas a graduar muy pronto. Lo sé y lo he intentado, solo que no se supone que tengo que hacer. Eso es todo. Prácticamente es un pueblo fantasma. Bueno, para empezar, basta con pensar lo que te interesa o apasiona. Decidas lo que decidas. Yo sé que tu padre es una persona muy considerada. Oye, hemos perdido a otro colega. Vale, espero que tengas razón. Ahí está, vale. ¿Otro puente reventado? Vamos a ver si encontramos más cosas. Aquí hay algo. Aquí hay algo paranormal. ¡Eh! ¡Ay! ¡No lo he visto! ¡No he eches! Y es que no tengo ni un inventario ni nada similar. o no me lo han mostrado todavía. Para poder ver qué es lo que he encontrado. ¿Dónde está Ira? Ahí está. ¿Me sigues? Pero solamente a través de la carretera principal. La puerta está cerrada. Un gallo. La verdad que vayas narices tienen de meterse en el pueblo este en vez de simplemente dar la vuelta con el coche. Y el colega este ha desaparecido, ¿eh? Me da a mí que de manera definitiva. Así que nos podemos cansar. Me pregunto por qué se abandonó esta ciudad. Probablemente porque está poseída. A ver, lo raro es que están los coches. ¿No? Si tú te vas normalmente te llevas el carro. A no ser que nunca te fueras. Hay un desvío. Aunque la señal ponía que a la derecha. Oye, tus zapatos están desatados. ¿Los míos o los tuyos? Vamos a hacer esta estatua. Oye, ¿esta gente no le extraña que falta un colega? Nos debía de caer muy bien. ¿Hay algo en ese escalón? ¿O es un bug? Otra medalla. Medalla de soldado. Yo no. Ahí está el colega. Pues igual lo que encontré en el otro lado también era una medalla. Oye, Lynn, mira, esa escuela parece enorme. ¿Qué pasa, loco? ¿Van a querer entrar? ¿Por qué motivo? ¿Qué esperas que ocurra? Bueno. Supongo que tenemos que esperar a que vengan. ¿Qué os está apareciendo por ahora? Entiendo que esta es la introducción en juegos de terror. Muy terrorífico en teoría. ¿Ideas? ¿Queréis que entremos? Hay que entrar. Como suben los gráficos en el momento cinemático. Oye, ese asiento ¿no te parece idéntico al que solíamos usar en la escuela primaria para pasar el rato? Vamos a sentarnos ahí un rato. Podemos estar lleno de cosas. Me recuerda la primera vez que nos conocimos. Risas. Tú también te acuerdas, ¿verdad? Ya veo el típico rato de chicas. ¿Qué os parece? Estamos a punto de echar un vistazo al interior. ¿Queréis venir? ¡Hoy va! Quizá más tarde. Bueno, tú te lo pierdes. Vaya guantazo me ha dado. ¿A dónde vais tan deprisa? ¿Vosotros quedaros aquí de acuerdo? Con cuidado. ¿A dónde vamos ahora? Necesito un masaje. Sí, estaba nublado igual que ahora. Y no se realizó nuestro viaje. Conectamos nada más conocernos, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuando estábamos juntas en las Girl Scouts? ¿Quién era ese profesor? El que se disfrazó como un pocón. Yo estaba muy asustada, pero tú ni te inmutaste. Y le tiraste una roca. No, más bien era un pedrusco. Soy poco habladora. ¿Ahora que lo pienso? Tú siempre fuiste como una especie de guardaespaldas personal. Aunque gratis. ¿Verdad, Tata? Hace tiempo que no te llamaba Tata. Se va a hacer de noche. Y no han salido. Oh, oh. ¿Está vacilando o es que de verdad le ha pasado algo? Espera un momento. Llevan ahí dentro mucho tiempo. Es que, ¿para qué te metes? Probablemente deberíamos ir a ver cómo están. No. Deberíais ir al coche. Y se acaba el juego. Fin. Uy, he visto algo raro. Eso te iba a decir. ¿Cómo sacas el móvil? Oye, sígueme. Que no quiero disgustos. Por un momento ha sido como una especie de tour por un museo de la locura o algo así. ¿Qué? ¿Ya ha oscurecido? ¿Cuánto tiempo hemos estado ahí dentro? Pero, oh vaya, se está haciendo realmente tarde. Vale, chicos. Acercaros. Es hora de volver. Ellos salen y nosotros entramos. ¿Dónde está Yayan? ¿Dónde demonios se ha metido? Es oír uno a uno a buscarles. Ah, vale. No hemos llegado a entrar. Vale, vale. Yo digo, va a ser lo típico de entramos, ellos salen. Yayan. Yayan. Ey, Yayan. Una duda que tengo. Igual el acto cero es una premonición de lo que va a ocurrir. Oh, oh. Intento llamar a su móvil. Estoy en ella, señorita Sisca. No hay señal. Que está muerto. No puede que no. Igual solo se ha quedado sin batería. Yayan. Oh, oh. Algo le ha pasado a Ira. Se han cerrado las ventanas y se han abierto las puertas. A través de la opción Otros ajustes podrás modificar la distancia del limbo. El limbo es la distancia a la que yo estoy viendo. Algunos fantasmas tienen sus propios puntos débiles. Espero que todos sean las fotos. Sean anti-instagramer. Igual somos mudos. Podría ser, ¿eh? ¿Qué manía tiene con tirar el móvil al suelo? Back to school. Me han dado un logro. Objetivo actualizado. Si me dijeras cuál es... Está bloqueada desde el otro lado. No me fío nada. ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? ¿Hay un mapa? No. La puerta de salida está cerrada. Objetivo actualizado. Si me decís dónde están los objetivos... Oh. Podría subir al piso de arriba. Uy, que se me cae el móvil otra vez. Número privado. All dying. Todos muriendo. Se parece a la llamada que hemos tenido al principio. ¿Es un fantasma cerdito? ¿Ahí hay algo? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? No sé si va a ser como White Day. Que hay que investigarlo todo. Para los puzzles. Tengo miedo. Vamos hacia allá. Pero hemos visto a alguien. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Holy shit. ¡Ah! ¡Es eso! ¡Oh, oh! ¡Es como un jabalí gigante! Enciclopedia de fantasmas actualizada. ¿Cómo puedo ver la enciclopedia de fantasmas? Opciones. Inventario. Ok. Tres medallas. Archivos. Ok. ¿Qué hacer? Por algún motivo la puerta de salida no se puede desbloquear. Pero parece que es la única vía de escape. Los demás no están por ninguna parte y la puerta principal está fuertemente cerrada. Tiene que haber alguna forma de salir de este lugar. Parece que esta ciudad fue abandonada hace mucho tiempo. Incluso el puente que conecta la carretera principal se ha derrumbado. Todos parecen estar interesados. Vale. Supongo que nuestro objetivo es encontrar una puerta. Ghostpedia. Baby NGPet. Obtener información. Pues no me ha dado mucha info. ¿Me han vuelto a actualizar el objetivo? ¡Eh, eh, eh! ¡Te veo! Los baños. En los baños y en los juegos de terror nunca pasa nada malo. ¿Escucháis eso? Una botellita de agua El de señores Tú aquí no deberías poder entrar pero bueno Hacemos la vista gorda Un fantasma cagando No Vale, ¿habéis escuchado eso? Por ahí hay algo ¡Ey, ey, ey! Este falta más coleguita Igual no es malo, ¿eh? ¡Oh! Este sí ¡Foto! Vale, o sea que no me le cargo Solo le repelo Aquí hay algo Consigue un auténtico Jenglock ¿Quiere ser rico? ¿Anhela tener éxito? Sigue buscando el amor de su vida Un auténtico Jenglock tiene pelo y uñas que crecen Cuando aún logra se llama Kepo Igual es que esto se llama Jenglock El cerdo gigante Todos usaban la misma mochila Creo que los objetos interactuables Resaltan bastante ¡Ah! Ok, tres fotos y se pira La puerta está abierta Ah, vale Esto comunica Ambos pasillos Nice Magnífica puerta Oigo ruidos Hay alguien sobando ¿Son ronquidos? Física 2 Aquí hay una revista Festival de música de Malum Satu Suro Esto no se puede abrir Parece como un sótano o algo así Ey, ¿y el fantasma dónde se ha metido? El El grandullón porque en teoría ha oído hacia aquí Vale Documentos ¿Puedo leerlas? Festival de música de Malum Satu Vale, espérate porque Ser que luego logró toda su riqueza a través de la práctica de la magia negra En su forma de cerdo salvaje son capaces de drenar el dinero de las casas cercanas acumulándolo cerca de su ubicación actual O sea que por aquí tiene que haber pasta Es eso lo que me quieren decir Vale, vamos a subir donde estaba el fantasma ese que tenía mucha prisa Ahí está ¿La habéis visto, no? Acaba de pasar En la sala principal también se podía subir por una zona Pero igual este tío nos quiere decir algo O igual no Igual solo tiene mucha prisa Por aquí Aquí estaban jugando algo Parecía sospechoso pero no No sé si realmente tengo que investigar Supongo que sí Tengo que buscar a mis colegas Igual cuando he espantado al cerdo Si le hubiera seguido Hubiéramos encontrado algo very nice Una revista Hoy me entretuve en el trabajo y casi olvido el toque de queda Me parece algo ridículo pero esta ciudad tiene una regla estricta sobre estar al aire libre los jueves por la noche Además mi vecino me bombardeó con todo tipo de supersticiones sin sentido Como extranjero que soy supongo que tendré que aceptarlo como una tradición Al parecer tienen muchas creencias Los jueves por la tarde era día del ritual satánico o qué Esto parece una biblioteca Voy a dejar abierto Pero vamos a continuar Por aquí O no Ah, la puerta Este portón ya está desbloqueado ¿Vale? Pues ábrelo O sea Ah, mira Bajamos al hall principal Por aquí Ah, igual desde el hall principal no hubiera podido entrar aquí Vale Pues espérate porque quiero revisar Espérate Por aquí, ¿no? Es que oigo cosas Ah ¿Veis? Hay actividades ¡Mira, mira, mira! ¡Foto! ¡Vamos! ¡Pal insta! Le estoy haciendo daño Yes Es antirredes sociales Espérate porque por ahí parece que puedo continuar ¡Ah! ¿Vuelve a aparecer? Enciclopedia de fantasmas actualizada Es que hemos perdido a nuestro amigo que iba súper rápido Tiene un poco el rollito de White Day ¿A que sí? ¿Esto se coge? No Creo que este juego si no me equivoco es más antiguo Al menos la versión que jugamos ¡Uuuh! ¡Un muñeco! ¡Oh! ¡Jenglot! Este objeto emana energía mística Es lo que hemos sobre lo que hemos leído al que le crece pelo Se ha encontrado un muñeco crece pelo ¿Dónde está el fantasmuki? A ver Mira ¿Hacia dónde va? ¡Ah, no! ¡Vuelve a bajar! Ok, bueno pues creo que el piso este lo hemos registrado entero En vez de ir Bueno quizá probamos a bajar las escaleras a ver qué pasa si bajamos ahora a al hall principal pero entiendo que entonces no podría haber subido antes porque dije vale hay unas escaleras para subir ¿Hay algo maligno? A ver qué pasa si subo a las otras ¡Mira, mira, mira! Mira, colega No, por aquí no se puede Me temo Vale pues vamos a volver a las que están detrás Por aquí hay algo Hay algo paranormal Porque igual ¿Este me quiere decir algo? Es que esto estaba bloqueado ¿no? Se me pone el aura este blanca como de que por aquí hay algo Es ahí en el centro El armario está cerrado ¿Puedo revisar armarios? Igual es Es aquí ¿Veis? Cuando te pones aquí igual es dentro de esta puerta Ok, bueno vamos a volver al pasillo donde nos hemos encontrado a la mujer de los cabellos largos Vale ¿Vuelve a estar aquí? Porque aparece como que hay una luz extraña Por cierto Algo que tenemos que hacer es obtener información Sundel Bollong Prostituta en vida Fue asesinada por un cliente celoso Como ser sobrenatural ella aparece como una mujer vestida de blanco con un agujero en la espalda Ah, vale O sea, que eso no es que nosotros le estuviéramos haciendo daño Se centran a aterrorizar a los hombres pero las mujeres son igualmente vulnerables a su ira Eso te iba a decir La da un poco igual No me queda claro que es este señor Y le he intentado hacer fotos Igual si le saco una foto justo en el momento clave Suena algo Sigo con el run run de que igual a nuestro amigo cerdito nos hubiera guiado hasta alguien quiere jugar Pues yo no tengo muchas ganas ahora Un estandarte de Ghost of Tsushima Juego que está completo en mi Twitch si queréis verlo Un botiquín Por aquí puedo bajar o continuar Un baño No pierdo la esperanza de encontrarme un fantasma haciendo sus cosas Ahí entendería que me atacase Ok No hay nadie Uy el de señoras tiene el cartel caído Oh oh Mira cerramos Suena un gato Ey me está siguiendo Ey ¿Qué pasa colega? Me han dado un logro Cute cute funny lol Por fotografiar se parece al que nos encontramos en la otra dimensión Y aquí sonaba como si alguien estuviera escribiendo en la pizarra o similar La pasada noche Doce casas ubicadas en el complejo residencial Tirbabiru se convirtieron en cenizas Otras cuatro casas sufrieron también grandes daños debido al fuego intenso Una gran multitud de personas presenció con impotencia como el fuego devoraba todo a su paso Todo sucedió muy rápido Cito Herman Propietario que tuvo que saltar por la ventana de su estudio desde un segundo piso Uno a suerte de que no haya nadie muerto No haya muerto nadie Un vigilante de seguridad nocturno Woody insistió en que vio a dos individuos sospechosos cerca del lugar del incidente Sin embargo Andoko jefe del departamento de bomberos tiene la certeza de que lo ocurrido ha sido meramente accidental debido a la fuente del fuego Una estufa perteneciente a uno de los dueños de las viviendas arrasadas Pues que gracia Unos peces Ten Voy a dejar abierto por si acaso Y continuamos por aquí Por aquí hay algo malo Ven, ven, ven Sé que estás cerca Nunca te llevarás a mi bebé Nunca Es una especie de baño Nunca te llevarás Nunca te llevarás Nunca te llevarás Troma Nunca te llevarás Parinsta Sangre Este armario está cerrado ¿Igual hay algún armario en el que me puedo esconder o similar? La puerta está abierta El gato Creo que simplemente comunica Ok, ¿me estás protegiendo? Confío en ti Oh, oh Hay cosas colgadas O es como sangre o pintura Esto es el piso de abajo Creo que por aquí no puedo continuar Es la sangre que hemos visto Ah, lleva hasta el armario Hay alguien muerto dentro del armario Pero no tengo la llave Ok No va a estar la llave por aquí, ¿no? Ahí hay algo definitivamente Porque cuando me acerco suena esa música ¿Por aquí podía ir a otra zona de pasillos? También nos quedan las escaleras para bajar Voy a ir a la derecha Contra mis convicciones Porque creo que a la derecha llego a A por donde he venido Debe ser que por aquí no he entrado antes Esta puerta Vuelvo a no verla Pues bajamos las escaleras Supongo que si en algún momento encuentro una llave Que susto me ha dado Pero entonces igual aquí ya ha estado No Reencárnate Gran asamblea Enciclopedia de fantasmas actualizado Esto es lo que quería que encontrase Es lo que quiere reencarnarse igual Se urupa Un oscuro ser que vaga por el mundo Nutriendo la promesa de la inmortalidad Se manifiesta con las caras de aquellas Que estuvieron dispuestas a sacrificarse Continuamos por este pasillo Estoy todo perdido, ¿eh? Un mapita No te digo yo a ti que no Hacía buen uso de él Aquí hay algo Esta ciudad no es tan monótona como parece Por lo visto tienen sus propios días festivos Hace poco hubo un festival extravagante Con vibrante música, bailes y abundante comida para todos De hecho todo el mundo parecía estar divirtiéndose Era una pasada Aún así Algo me desconcertó Durante el ritual de sacrificio a un animal Podría jurar que escuché un grito Aunque no estoy seguro del todo Con el follón que había de las trompetas y tambores Probablemente me lo imaginé Ya que parece que nadie más se dio cuenta O igual si se dieron cuenta Pero querían ocultarlo ¿Has perdido a nuestro gatito? ¿O está ahí? Creo que lo he perdido ¿Están todas las sillas mirando hacia esa silla? ¿La silla maestro? Suena algo Ah, el cerdo Creo que sonaba el cerdo Encontraste un anillo Este objeto emana energía mística Espero que no te moleste Vale, espérate un segundo Inventario No puedo usarlos Archivos Notas Hay unas llaves colgando del cuello de un monstruo cabalí enorme He de conseguir... Ah, el modo de soltarlas Ok Jenglot Consigo un auténtico jenglot Quiere ser rico en el éxito Un auténtico jenglot Tiene penos Niñas El portón Está desbloqueado Vale Hemos salido a la zona principal Ok Me da que voy a tener que completar Puzzles Con estos fantasmas A ver, por ejemplo El gran jenglot Es que no me deja luego interactuar con los objetos ¿No? Si trato de pulsar E aquí Inventario No El jabalí igual a cambio del anillo Pero está por aquí cerca, ¿eh? ¿Lo escucháis? Yo creo que necesito una llave Del jabalí Para Para el armario La escuela de secundaria Se llevó una gran sorpresa ayer Cuando toda una clase de estudiantes Entró repentinamente En un estado de trance A las 10 am La señorita Astrid Estaba impartiendo su clase de geografía Cuando de repente Algunos estudiantes gritaron Y golpearon sus pupitres Un minuto más tarde Todos los alumnos del aula Comenzaron a chillar Y actuar de forma errática Ella pidió ayuda inmediatamente Después de que empezaran a hablar En lenguas desconocidas El director del centro Anunció que el incidente Fue de hecho Una posesión masiva del alumnado Por seres sobrenaturales Todos los estudiantes del aula 2A Fueron trasladados Apresuradamente Hacia el hospital público Más cercano Para recibir tratamiento Igual el aula 2A Es donde hemos estado Un equipo médico Atendió a los jóvenes Mientras que un curandero local Llevó a cabo un exorcismo Testigos oculares Declararon que todos los estudiantes Recordaron la conciencia De manera simultánea A las 3PM La que se supone Que es la hora del diablo ¿No? La que me habéis dicho muchas veces Estas pintadas Sirven de algo Ok Está por ahí el jabalí Que no sé Cómo puedo soltarle Con el jenglot Claro Si directamente me pongo A hacerle fotacas El tío va a huir Esta caja es muy azul ¡Uly shit! Está ahí hungry Me han dado un logro Es la señora del pelo Ah, se está comiendo Ahí un Se le cae por detrás Parece que no te has llenado Que aproveche Espero que Te haya cundido La puerta está cerrada Ok Pues creo que tengo que buscar Al jabalí Lo he escuchado antes Vale Vamos a por él Vale Aquí está el jabalí Vale Foto Foto ¿Y se mete por aquí? Se ha metido Como hacia aquí Igual hay algo aquí No tengo ni idea Estoy un poco perdido Vale All planets perfectly alignment Me han dado un logro Hay algo extraño En esta fotografía He hecho trampas Estaba atascado He hecho lo del jabalí Le he seguido Digo A lo mejor eso funciona Y no funcionaba Y según Steam Es porque hay que hacer algo antes Y hay que hacer esto Donde hemos estado arriba Ahora os lo voy a enseñar Hemos visto esta foto Con chicas colgadas Ok Aquí Vale Han desaparecido Ajá Porque esto luego Desde abajo Lo veías también Al parecer el gato Te lleva hasta aquí Que bueno Nosotros ya habíamos llegado Así que eso lo teníamos superado El gato tampoco es tan necesario Eh Hemos visto Bueno en la foto No sé si lo veíais Pero abajo a la izquierda Se veía Creo que la puedo ver Sí Aquí se ven Tururum Las llaves Que tenemos que encontrar Eh Y tenemos que hacer Lo que hemos hecho Con el jabalí Lo que pasa Es que no funciona Si no has hecho esto antes Que oye Es un poco No sé si voy a tener que Volver a hacer lo del jabalí Entonces Tampoco es mucho problema Bueno el caso es Que tienes que alinear Las cosas que se ven Desde arriba Esas cosas como rojizas Voy a dejar de correr Porque necesito la estamina Para cuando me encuentre El jabalí Tienes que alinear Esas cosas rojizas Que se veían Y me sigue saliendo Aquí esto Sí Ahí sigue habiendo algo Para que parezcan Como eso Que son las chicas colgadas Y entonces Tienes que seguir Al jabalí Y el jabalí En teoría Ya te deja caer Las llaves ¿Está aquí? Antes me lo he encontrado Por aquí Aquí está Aquí está Vamos Dame las llaves Pero es que vuelve A hacer lo mismo Se ha metido por aquí Me sale el icono De guardando Esto no me salía antes He estado en esta sala Antes como 20 minutos Dando vueltas Pulsando la E Digo A ver si la llave Va a estar por aquí Llave pequeña Encontrada en un aula La cosa es Lo que no sé Es esta llave Realmente para qué es No sé si es Para el armario Que hemos visto arriba Que puede ser Yo creo que es Lo primero que voy a probar Voy a dar una de todas las puertas Que vea cerradas Voy a intentar En la entrada Hay dos No creo que sea una de las puertas De la entrada Pero Podría serlo Esta también está cerrada Y sigue Estando cerrada Yo creo que ahí es donde se guarda Dormir el jabalí Están directamente No me dejan interactuar Y aquí es donde está Donde nos sale esto La puerta de salida está cerrada No Eras muy optimista Vale La cuestión es Creo recordar Que el Sí El armario estaba al lado Donde hemos hecho la foto O sea que por aquí Podemos llegar He dado bastantes Vueltecitas Pero Me he encontrado Muchas más puertas cerradas Pero mi primera Suposición Ha sido esa Así que voy a Voy a intentar cumplir con ella Porque Claramente el reguero de sangre Lleva hasta ahí Y realmente la foto Nos Nos indica Desde el reguero de sangre Para abrir ese armario Es la foto que hacemos Así que Gato Tú vigila el pasillo Era uno de estos Era por aquí 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 Que es cuando empieza la musiquita ¿Veis? Es que Esto suena importante Yes Oh Y a partir de ahora Le voy a hacer fotos A todo Son pelucas Y unas tijeras Se está guardando Pensaba que por aquí Podía continuar Eh Pero Ah vale Es el Es el de la inmortalidad Un bebito No, 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 no Oh, oh What the fuck No No es el de la inmortalidad Si O si es el Vamos Oh, oh Poco Me quiere cortar el pelo A ver si me lo pides amablemente Vale Aquí vuelve Foto Foto No, igual hay que hacer otra cosa Me está matando Aquí había tijeras No puedo cogerlas Y porque antes no No ha valido La foto que le he hecho No era la postura que quería Muy coqueta Aquí está Leches Es que no siempre se activa Leches Me está curtiendo Me ha curtido Creo Lo que no sé Si es eso Lo que tengo que hacer Oh Creo que sí Pero El problema es que Eh A lo mejor Cuando se pone en ese modo inmune Tienes que esperar Y hacer tiempo Y moverte por la sala Gracias por adquirir Una copia legal De Dred Auto Para que veáis Los desarrolladores Me mandaron una copia Del 2 Me la mandaron ellos La del 1 La he comprado yo Eh 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 Y otras Y otras que no ¿Por qué? Oh Me 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 atascado yo solo Vamos ahí Yo creo que igual Tienes que hacer tiempo No le puedes hacer Demasiadas fotos seguidas Corre Ahora mismo no quiero Un corte de cabello Ahora que Ahora que Se está poniendo nerviosa Bueno ahí 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 Yo también me estoy poniendo nervioso No Ha guardado el móvil Yo no quería guardar el móvil Es que funciona un poco Regulín Me va a dejar al 2 Como sigamos así Me vais a dar las gracias otra vez ¿Cómo detectan que es una copia legal? Supongo que este mensaje solo te salda Si lo estás jugando a través de Steam El halo azul indica que hay un punto De interés cerca Vale Es El halo azul Es lo que hemos dicho Que está cuando sale en la puerta Obviamente es un punto de interés Porque es la puerta Por la que nos interesa salir Así que obviamente es interesante Vale A ver Vamos a ir con calma No Vale ¿Ahora qué? No Ok ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde está? Aquí está Foto Vale Foto Yes 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 Va a desaparecer de ahí Sí Vale Aparece Ok Aparece Que se vuelve loca Creo que aparece en el lado contrario En el que tú estás Vamos No Me ha dado Pero bueno El fantasma navajero ¡Vamos! Vale La clave es irse moviendo Yo creo De un lado a otro De la sala Holy shit La clave es respirar un momento Cuando ibas muchas veces muerto No te tomes así Que no me haya gustado Tu corte de pelo Ciclopeia de fantasmas Encontraste tijeras Unas tijeras Unas tijeras encontradas en la enfermería Director Scoot Me han dado un logro Gospedia Espectro con tijeras Un director de escuela secundaria Que enloqueció Tras fallecer su bebé Más tarde adoptó una muñeca Para reemplazar a su hijo A la que protege Incluso tras la muerte O sea que es un señor con peluca Por eso las pelucas A él se puede ver Frecuentando una habitación secreta Transformada en guardería Lugar que diseñó Como refugio para su niño Contra la amenaza de Kuntilanak Entidad a la que responsabiliza De la muerte de su pequeño O sea que es un señor Vale, ¿y ahora qué? Ahora como continúo No me han dado una llave Y no me han dado nada Y aquí tampoco pone que pueda A ver, espérate ¿Y el niño ha desaparecido? No, sigue estando aquí Di patata Igual me dan un logro ¿Y ahora qué? ¿Puedo salir? Igual puedo salir ahora No lo sé, no creo Pero es que Espérate Notas Hay unas llaves colgando Del cuello de un jabalí Vale, ¿y ahora qué? ¿Eran las tijeras del director? No me han actualizado El objetivo Con lo que tengo que hacer ahora Voy a probar A ir a la puerta Pero me da a mí que A ver, hemos encontrado Algo que se pueda cortar Pero es que las llaves Me huele a que son otro objeto Como el El anillo que hemos encontrado Y el muñeco Que hemos encontrado Que son objetos Que no he podido utilizar Para nada Pero es que creo que He revisado todo En la escuela Esta es la puerta La salida está cerrada A ver, hay que pensar Hay que pensar Algo 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 tiene que faltar Vamos a pensar Por aquí sigue sonando Como si el jabalí Estuviera sobando O algo Aquí es donde el jabalí Antes ha desaparecido Y ahora está el jabalí O es una rata gigante Me deja interactuar con él Nos vamos a atender A su lado a vivir Pensaba que estas llaves Ya las habíamos cogido Llave de la escuela Una llave obtenida Del cuello De un monstruoso jabalí Enorme Vale, entiendo Que esta debe ser Para la puerta De la salida Pero igual Digo, lo que no sé Porque hay muchas llaves Igual podemos probar E intentar abrir Puertas que estaban Cerradas Lo que pasa es que ¿Qué puertas estaban cerradas? No lo sé Creo que por aquí Al fondo Al fondo Al principio de este pasillo Había una Leches Hay veces que hace estas cosas ¡Leches! ¡Fuck! Me han puesto eso Para que no suba Creo que quieren Que vaya a la entrada Entonces Y me están llamando Linda Es el fantasma Del principio del juego Es una manera De decirme Que me centre La puerta Está cerrada ¿Esta puerta Antes? Esta era La llave La que estaba cerrada Y ahora no puedo Entrar ahí Ah, pues no ¿Puedo atravesar esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? En teoría Hay un monstruo ¿Vosotros os enteráis De algo? Hay alguien Muy enfadado Porque le he roto El mural ¡Ah, es eso! Tengo que acercarme A verlo Encyclopedia De fantasmas Actualizada ¿Me ha contado La foto O he muerto? Yo igual Tenía que correr En la otra dirección Pero Quiero completar Mi enciclopedia ¡Sí, he muerto! Pero me han completado Vale El halo rojo Indica Que una presencia Sobrenatural Está cerca Porque yo al principio Pensaba Que era porque Te habían hecho daño Pero no Porque en cuanto Empezabas a luchar Por ejemplo Con la de las tijeras Te salía El halo rojo A ver Lo que no Lo que no estoy yo seguro Porque me han dado Como que He completado El haber encontrado Ese monstruo Está muy lejos Esta vez Entonces No sé si es que Es parte de la historia Que muera Vale Estamos resucitando Es que estaba Lejísimos Igual es que Cada vez que mueres ¿Dónde estoy? Cada vez que mueres La batería está por la mitad Cada vez que mueres Vuelves aquí Es verdad Se va haciendo Se va aumentando La distancia Demit Lorong Una espantosa criatura A la que se Encomendó La tarea De custodiar Un pasadizo Oculto Oculto Desde que fue invocada Durante años Ha estado viviendo En soledad Protegiendo Los secretos De su dueño La cuestión La cuestión es ¿En qué sentido Quieren que vaya? La puerta está cerrada ¿Sigo teniendo las llaves? Inventario Sigo teniendo las llaves Igual era en la otra dirección Una pistuki Una flechita Fantasmal Vale Esta puerta Se ve con el móvil ¿Qué le pasa? Vale Guardando Holy shit Llevo 20 minutos Se sigue oyendo Al jabalí sobar 20 minutos Andando Holy shit ¿Hay mal rollo? Creo que me está matando A ver ¿Qué hago? Con esta señora Linda Sabe mi nombre No Ha aparecido Directamente Donde yo estoy Igual tengo que hacer Algo con la puerta Si tengo que intentar Irme Ella es la que ha creado La plaga Corre 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 Me han teletransportado A otra sala ¿O qué? Como que te queréis Tu cara me voy a acordar De en qué parte Me has teletransportado ¿Sabes? Estamos locos Yo no me río Agradecería que me dejaras Bajar por ahí Gracias ¿Puedo usar ahora la puerta? Igual esta no es la manera Ratas Ahora me van a perseguir ratas Gato Haz tu magia Se ha quedado pillado Esto aquí Ey 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 Que yo no puedo salir No me digas Se ha quedado el juego pillado Ah Tengo que ir de espaldas Porque me están atacando Ratas Vale Sé donde estamos Estamos donde el gato Lo que pasa es que Como aparezca la señora Voy a bajar por ahí Como aparezca la señora Me la voy a comer de frente Efectivamente por aquí está Porque estoy viendo que hay cosas Ya podrías quitarme las ratitas Vale Vamos 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 Al menos no Va a su rollo No me persigue Se queda bailando Ok Creo que te voy haciendo tus cosas Que yo hago las mías Vale ¿Dónde está la puerta? ¿Cuál es la puerta? Esa es Vamos Vamos Linda Vamos Enciclopedia de fantasmas Actualizada Vamos a ver Ha estado bien esto He tardado en darme cuenta Misteriosa mujer de rojo Puntos suspensivos Supongo que es el boss final ¿No? La que ha hecho todo Me han dado dos logros Tom Riddler School's out I'm out Escapamos Hay algo ahí Quiere decir que la escuela está poseída Por este fantasma Me está gustando mucho Se ha acabado el juego Esto quiere decir que es el final No entiendo que está pasando No me va No va a salir Si me reencuentro con mis amigos Con ira Y con todos los demás Cargando Por favor Espere No perdamos la esperanza Algunos fantasmas Solo se pueden ver A través de la cámara de Linda Me he dado cuenta Gracias Estas alturas Estos consejos Están un poco desfasados Linda necesita tiempo Para recuperarse Tras correr demasiado tiempo También me he dado cuenta Esos pasillos son distintos I'm out Ha sonado algo Eso quiere decir Notas Pocong en montecicleta What El desafortunado ganador De una moto En una rifa local Cuando se anunció la noticia En la radio Se exaltó demasiado Y padeció un ataque al corazón Al no poder cumplir su sueño De tener una moto Se quedó vagando por la tierra Como espíritu errante Debes haberte buscado otro hobby La verdad Vi un armario cerrado Quizá hay algo importante dentro Desintegrado el fantasma Este ha dejado caer unas tijeras Ah mira Me decían lo del armario ¿Y por qué me dicen Lo del fantasma de la moto? ¿Puedo salir por ahí? ¿Quién ha hecho ese ruido? Alguien ha hecho un ruido Ahí, 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 ahí Hay algo ahí A través de esto No puedo abrirlo ¿Lo estampo con el bus? Pues me han estampado a mí Al final ¿Qué es eso? Ah, es eso ¡Es un gnomo! Es un pequeño gnomo maligno ¿Dónde está? ¡Eh, hay muchos! ¿De qué va esta movida? No tengo ni idea De lo que tengo que hacer ¿Cada vez hay más? Igual la estoy liando Creo que cada vez que le hago una foto Salen más ¿Puede ser? ¡Oh, oh! Eso no debe ser Bueno Cuidado ¿Los estoy multiplicando? ¿Son como los gremlins? Lo que tampoco sé es Igual tengo que hacer algo ¡Oh, oh! ¡Me va a robar el móvil! Él está muy feliz Pero yo no Sí, chica Te lo han robado Y la mochila también ¿O qué? Pero me han abierto la puerta Ok Objetivo actualizado Una criatura robó mis cosas Necesito recuperarlas Rápido ¿He perdido todo? Yes Encyclopedia de fantasmas actualizada Vamos a echar listas Ahora Encyclopedia de fantasmas actualizada Gospedia Tuyul Estas pequeñas criaturas Suelen tener un amo Y son ladrones por naturaleza Su función es robar Aquellos objetos De los que sus propietarios Nunca se desprenderían Un amor de persona Tampoco tengo el flash ¿Este es colega? ¿O es el de la moto? Creo que es el de la moto Nos corremos ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡No! Ha cambiado la cámara No he sido yo Chócate con algo, campeón Es que me canso de correr ¿He muerto? Creo que me he cansado del todo ¡Ay! Esos cambios de cámara Hay que resucitar Vale Supongo que será el de la moto ¿No? Vale, mirad esto Una serie de objetos Pueden ser recogidos Para mejorar las habilidades de Linda ¡Ay! Quería acceder a mi inventario Igual quiere decir Que los objetos Que estoy encontrando En realidad son amuletos Que me mejoran Algún tipo de habilidad No lo sé Las tijeras que mejoran Mis técnicas de peluquería Vale Ya estamos consiguiendo llegar Es largo Pero yo creo que no me lo están haciendo Cada vez más largo Vale Vamos Lo que no sé Si debería Vale Correr Eso seguro Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos que ahora ya nos conocemos el camino No te choques Es que a veces Deja de andar rápido Vamos Pasillo 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 Puerta 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 ¿Y ahora qué? Puerta Se abre Odio que me persigan Con un paraguas Eso seguro que le detiene Cuando los cristales son de cristal Eso me gusta Que te lleves tú uno Objetivo actualizado Donnie Ha perdido Por completo la cabeza Tendré que esforzarme Al máximo Para evitarle Y escapar de este lugar Ok Vale Vais a ver un cambio de cámara Muy rápido Y aquí estamos de vuelta Quería continuar Para hacer el vídeo Todo del tirón Pero no podía continuar El mismo día Ok Tenemos Eso quería ver ¿Puedo defenderme? Algo está haciendo ruido Aún tenemos que encontrar Nuestras movidas Aquí hay algo Uno ¿Es importante? No lo sé ¿Otra muñeca? ¿Otro yenglot? Este objeto Demana energía mística Vale Ahora me he recuperado Uno de los yenglots Bueno Supongo que no sería el nuestro La cosa es que se supone Que leímos Que eran talismanes A ver cuando los recuperemos Si podemos ver Para qué sirven Estas movidas ¿Alguien está tocando Un instrumento? ¿Qué tal? Buenos días No te molesto mucho Y aún tenemos que tener cuidado Del que nos estaba persiguiendo El motorista frustrado ¡Ahí está! Perdonad He gritado Dale Remátale Con lo que te queda De paraguas Muy bien ¿Pero él también se va a caer? No estoy muy escondida Que se diga Holy shit Tengo que continuar No me puedo mover Hacia ningún lado Buenos días Arrastrarte por el lodo Hace muchísimo ruido Yo creo ¿Me va a enganchar? A ver Puedo evitarlo Holy shit Se ha caído Él también Por idiota ¡Corre! ¡Vamos! ¡Pero no te quedes mirando! ¡Corre! ¡Ey! Ese es mi móvil Y se va ¡Vamos! ¡Por favor! ¿O no me ha visto? Todavía no me ha visto ¡Me he liado! ¡Vamos! ¡Madre mía! Esta casa está en las últimas Y este Lo de la puerta pasa, ¿no? ¿O qué? ¡Dale con un tablón! ¡Dale con un tablón! ¡Dale con un tablón! ¡Dale con un tablón! ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo correr? Yo no estoy haciendo nada, ¿eh? Lo está haciendo ella Me da que ahora sí que vuelvo a jugar No ¡Corro! Corro, ¿no? Porque no tengo otra opción Me va a pillar Porque se cansa Está claro ¡Corre! De verdad que no lo entiendo He hecho el bazo a correr Ahí hay algo ¡Sube! ¡Holy shit! ¡Oh, me está intentando poseer El espíritu maligno Que estaba dentro de él ¿O qué? Podrían echarle una foto Mis compis Es como una bruja Va a volver Es su marioneta En realidad es más poderoso Cuando está afuera Nos hemos librado Se está riendo ¡Se lo va a cargar! A ver, en teoría Ya estaba muerto ¿No? Pero el espíritu sigue suelto ¡Hay cuerpos! Lo estoy manejando yo Pero no lo puedo manejar Más deprisa Aquí están todos los cadáveres Del pueblo ¡Los que están quemados! ¿Igual? Me dijeron que no hubo muertos En el incendio A ver, mucho ha aumentado En realidad Ha subido el volumen De repente Holy shit Tiene algo Una cámara Pero he perdido Todos mis objetos De verdad Todos mis talismanes Y mis movidas Están ahí DSLR Una cámara de reflex moderna Pulsa F Para usar el flash Q Para cambiar el equipo Y lado del ratón Para hacer zoom Me han dado un logro Teenage photographer Sniper ¡Pam! Holy shit ¡Es enorme! ¿Puedo coger mis cosas? ¡Es enorme! Sonría la cámara Vamos Está falleciendo Hay que esperar A que la cámara Haga ese parpadeo ¡Venga, venga, venga! ¡Ya está, ya está! Aunque creo que no me queda Mucho más ¡Bush! Holy shit He muerto No he conseguido Librarme de la tiempo Oh, que inútil soy No me quedaba más bus Para andar hacia atrás Vale, aquí estamos Cámara en mano ¡Bam! Y esta vez en cuanto Aparezca el cabezón Ahí está ¡Vamos! Vale, empezamos ¡Foto! ¡Foto! Ya está doblado ¡Foto! ¡Foto! Vamos, ya está, ya está Una más ¿Otra ¡Hole, sí! Enciclopedia de fantasmas Actualizado Vale, espérate Voy a ver si puedo recuperar ¿Por qué no corres? Ha decidido que ya no quiere correr Mis cosas Bolsa de linda Vale A ver Sigo Vuelvo a tener el móvil ¡Ey! El Jenglot Ya tenía uno Igual es que hemos cambiado De acto Y pierdes los objetos Entre actos Pero tenía Yo un Jenglot Ya lo tenía Y tenía un anillo Por aquí hay algo Eh Encontraste anillo De energía mística Son mis objetos Son mi Jenglot Y mi anillo místico No es que haya encontrado otros Han dicho que con la rueda Podía cambiar Prefiero el móvil Yo creo Aunque sí que es cierto Que la cámara Tiene el zoom Es que la cámara Ocupa todo Quitamos el zoom Ah Pero la cosa es Que con el móvil Llevo linterna Todo el rato Cargando Por favor Espere Que no te dé miedo Abrir las puertas Vale Hemos recuperado Todos nuestros objetos Entonces no es Que el Jenglot Este sea un Jenglot Sino que es El Jenglot Que nosotros teníamos Que los enanos cabezones Lo habían perdido por ahí Estamos fuera en el exterior Está Ah vale Es de noche Digo ¿Está amaneciendo? No Sí, no Está amaneciendo Por si acaso La batería del móvil No sé si Lo que a lo mejor Quiere decir Es cuánto me queda De juego Podría tener Eso sentido Momento happy De día Oh oh Estas se parecen A la señora Que me atacó Son señoras Vaya no sé Están de fiesta Ostras Vaya idea de olla Objetivo actualizado Drógate junto Con esta gente Tengo que encender Las velas Vamos a ver Que me cuentan Otra vez Estas velas Vale Sé que por aquí Va a haber Bichos Las señoras Estas Son conflictivas En realidad Por ahí Creo que puedo ir E igual Por ahí También Entonces va a haber Algún bicho No mira Una vela Hay una espada Ahí El rey Arturo Somos el elegido Encontraste Keries Este objeto Emana energía Vestica Power up Me han dado Un logro Mi flash Es super potente Ahora O igual Puedo O igual Me lo puedo equipar Rollo arma No entiendo No entiendo nada Por aquí creo que también se podía ir Y por ahí Ok Ah no Por aquí no puedo ir Se ha encendido una vela No hemos visto más velas en el otro sitio ¿No? Uy Que mala pinta tiene esto Ahí hay una que la veo Por aquí me sale que hay algo Un primer plano No Algo estoy perdiéndome por aquí Vale Me había puesto la cámara Para tener más power Y creo que sé lo que tengo que hacer Tengo que cuadrar Para que eso sea un ángel Pues espérate Yes Es lo mismo que lo que hicimos con Se ha encendido la vela Ok Es lo mismo que lo que hicimos con Con lo de las Las chicas que se habían colgado ¿Y ahora por dónde he continuado? Tengo dos Y es que por ahí no me dejan pasar ¿Volver? No Por ahí no hay nada ¿Me permites? Gracias Igual hay algún pasadizo Que solo se ve con 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 la cámara Es que hay algo Pero no me dejan pasar Con Está el gato La última vez Con lo del gato Era de hacer la foto Quieren que haga la foto algo Hay algo aquí Que puedo cuadrar Vale Estaba haciendo fotos Como un loco Y en un momento Supongo que así Tiene más fuerza Si lo hago así No sé por qué Ha funcionado de repente Y ahí está la otra vela ¿Puedo hacerlo en plan Sniper? Si Vale Esa es la gracia de la cámara Algo ha cambiado Se acabó el buen rollito ¿Hay algo aquí? ¿No ha funcionado? Holy shit Rest in pieces Vámonos de aquí I'm out Me gustaba más cuando era de día Entiendo que esto tiene más potencia Así que vamos con esto Ah vale Está aquí la señora ¿Eres buen rollo o no? ¡Oh! No es buen rollo ¿Foto? No es buen rollo Es igual que Al de la primera parte El del primer cementerio Tengo que enfrentarme a él Se está cayendo ¿O qué? Se está hundiendo el suelo Un flash Es boss fight Me ha reventado Vale Hay que hacerle fumazo Al ojo ¡Zup! ¡Zup! ¡Le ha hecho pupa! ¡Se mosquea! ¡Quiere venganza! Ah no se pira No me lo creo Va a saltar A lo Resident Evil Hay alguien ahí Ok Enciclopedia de fantasmas actualizado Quita el zoom ¡Ah! ¡Foto! ¡Foto! We are happy family Me han dado el logro Yo no estoy Tan feliz ¿Dónde están? ¡Holy shit! Mira que me imaginaba Que al final iba a saltar Pues creo que me ha hecho daño ¡Leches! Es que no para de Poner y quitar la cámara De a mí soy yo Que estoy entrando en pánico ¡Foto! Escribo a los cadáveres ¡Vamos! Me va a tirar cadáveres ¡Foto! No ha funcionado Ahí me he comido Un cuerpazo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le ha hecho pupa! ¡Se va! Vamos a quitar el zoom Por si acaso Ahí otra vez Peñuski Hay un millo Se ven poco ¡Son los del cementerio! ¡No me puedo levantar! ¡Vamos! 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 ¿Si hago flash así? No A estos no les funciona Vale, dale Corre y dale Corre y dale Foto Palinsta Vale, bien Están todos agrupados Vamos a movernos un poquito Hacia aquí Foto Hay de dos tipos Los tienen con espada curva Y con la normal ¿Cuándo mueren? ¡Vamos! Vale, los de atrás han muerto Vale, ese ha caído ¡Vamos! ¡Sonríe! Este debe ser que como se había quedado atrás Técnicamente le he dado menos veces con la cámara Vale, va a saltar Voy a quitarme del centro ¿Va a saltar? ¡Mirale! Como me lo sabía ¡Crack! Está súper nervioso ¡Le hemos dado! ¡Le hemos dado! ¡Uly shit! ¡Viene a por mí! ¡Muévete! ¡Foto! ¡Toma ya! Me engancha igual ¡Foto, foto! ¡Que la tienes en la mano! ¿Me ha cogido? ¿Le ha liado en el último momento? No me digas No Ah, no, vale Repetimos desde aquí ¿O qué? Pero si me está cogiendo todo el rato Ah, vale Que haga yo flash o algo ¿What? ¡No entiendo! Es que no me da tiempo Ni a correr Ni a hacer flash Ni a nada No me puedo mover ¿What? ¿Qué está pasando? Estoy pulsando todos Lo prometo Vale Algo distinto está pasando ahora No he hecho nada Literalmente No he hecho nada Simplemente se ha cansado de hacerlo Enciclopedia de fantasmas actualizada Leches Me ha sacado Me está sacando del juego Y no entiendo por qué ¡Leches! No entiendo qué está pasando Me saca del juego Esperad Ahora Un segundo Vale, es que me estaba dando miedo Que por cerrar y abrir la ventana Me estuviera Eh Hubiera parado la grabación Ha aparecido la señora Ese enfrentamiento Contra la señora ¡Uly shit! ¿Qué hago? ¿Puedo hacer zoom? No ¿Puedo ir por algún lado? Igual Cuando caen esos rayos ¿Quiere decir algo? Está aquí No entiendo nada No entiendo nada Lo digo de verdad ¿Hay algo en mis alrededores? ¡Uy! Me ha vuelto a aparecer Pero es que me aparece directamente No puedo hacer nada Foto Ha vuelto a aparecer Pero es que aparece directamente Hace plum y aparece Me ha matado No lo entiendo Es que aparece directamente Pero aparece por el centro Si vas por el borde No aparece Eso sí que me he dado cuenta Vale, vamos a volver Solo un poco más Vale, pues es parte de la historia O no ¿Me van a hacer repetirlo? No me queda claro Esta zona no la hemos visto Vale, sí que ha cambiado el temita Vamos con el móvil Son alguien riéndose Es como entre risa y llanto ¿Qué era eso? Ha habido una escalada de profanaciones bizarras en tumbas Casi todos los nichos perturbados Pertenecen a bebés fallecidos Un oficial de la policía local parece bastante tranquilo sobre el caso Y expone lo siguiente Esta investigación sigue en curso Por el momento no podemos asumir nada Ni podemos hacer más declaraciones sobre este asunto Ok ¿Era un bebé llorando? Por cierto, tenemos varios fantasmas Nuevos Ah, no, pues estos Pocong En motocicleta estará Uno estará Donnie poseído El cuerpo de Donnie ha sido invadido por una especie de presencia demoníaca Mientras se encontraba fuera de la escuela ¿Ah, es un colega? ¿Era uno de nuestros colegas? Pocong El más valiente de su especie Fuerte pero estúpido Pocong Estas pobres almas fueron amarradas con demasiada fuerza a sus sudarios Vagan por el mundo de los vivos suplicando ser liberadas Sus daduras hacen que le resulte increíblemente doloroso Pocong No se sabe mucho acerca de este ser Aparte de que fue un poderoso hechicero Tras la muerte ha tomado una forma monstruosa O mejor dicho, gigantesca Voy a decir, tengo el flash Sí, pero tampoco te creas tú que el flash Ahí hay algo Son como unos graneros Hay alguien llorando ¿Hay alguien? Esperemos que un vano ¿Será Ira? Selly Ah, es la pijorris Linda ¿Dónde estabas? ¿Dónde están los demás? ¿Estás sola? ¿Dónde está Ira? ¿Y sabes algo de Donnie? Ya lloran las señoritas sisca O sea que Donnie era un compi Es la teacher O lo que queda de ella Estoy bien, Lynn Solo es una herida superficial Gracias a Dios Pero Ira, no No lo sé Algo se apoderó de ella Lynn Lynn, Ira es tu amiga Tienes que salvarla A ti te escuchará Igual es lo del principio Traté de retenerla Pero ella es Demasiado fuerte Debimos dar la vuelta en el puente Esto es por mi culpa Sí, la verdad es que Sí lo es Stay away and listen Me han dado un logro Señorita Lisca Repóngase Pobre Donnie Espero que esté en un lugar mejor No tuve ocasión De despedirme Si quieres puedes ir A buscar su cadáver Espero que Ira y Yayan Estén bien Te dirá bien Señorita Sisca Selly está a su lado Eso no me reconfortaría mucho Espero que haya así Ella venía de por aquí Así que supongo que Sé que Ira nunca te haría daño Por favor Pero por favor Ten cuidado ¿Puedo abrir? Ella se supone que viene de por aquí Pues no ¡Ey! Está aquí Objetivo actualizado Que siga La siga, ¿no? Espérate que prefiero El arma potente Inventario La Nikon Porque al principio del juego Ira estaba poseída Es la del niño O esta es otra Prefiero no dejarme A gente hostil Por detrás Puedo acabar con ella O igual no Es que no está reaccionando O sí Yo creo que no estoy avanzando Nada Si voy seguro que sí que reacciona Una más y me tiro Es que no hace nada Tampoco me ataca Vamos, ahí te quedas Mira, me ha esperado Para que la siga Es un fantasma Muy educado Ok, te metes en una casa ¿Ha dejado las zapatillas antes? La de la izquierda No se podía Tiene una muñeca Y te sientas ¿Me he caído? Oh, se me ha caído el móvil Un poco poseída Si parece ¿Qué hacemos? ¿Es un serio? Linda, aquí estás Por fin Alguien con quien hablar Volví atrás Para recoger algunas cosas Y creía haberte visto Siguiéndome Cielos Deberíamos jugar A algún juego O algo Al escondite Pilla-pilla Espionaje Piedra-papero-tijera Es muy aburrido Estar aquí, ¿sabes? Vaya tela, Linda Estás hecha un desastre ¿Qué narices has estado haciendo? Tú tienes sangre en el cuello, ¿eh? ¿A quién pretendo engañar? Siempre tan entrometida Linda Constantemente tengo que comprobarlo todo Y a todos ¿Quién eres? ¿Qué clase de pregunta es esa? Soy Ira Siempre he sido Ira ¿No reconoces a tu propia amiga? ¿Encanto? No, no eres Ira En serio, soy Ira ¿Qué te pasa? Pero bueno, mira Esta es mi amiga Susie Saluda a Susie Igual si le digo Lo primero Se va a mosquear ¿Qué es este lugar? Bueno, en realidad No lo sé Preguntémosle a Susie Susie dice que Es un lugar En el que tú No deberías estar Pregúntale a Susie Cómo salir de aquí Y dice que hay una torre de radio En un pueblo cercano Puedes subir por la escalera Hasta llegar arriba del todo Y luego dejarte caer Pero eso no es divertido Eso es Borde ¿Tú has matado a mis amigos? No, nunca matamos a los vivos Pero Donnie, vi que mataba Ah, eso es probablemente Ha sido mi otra hermana La segunda Sé que está loca Pero pensaba que ella Es porque le he dicho Que ha matado a Donnie Ya veo Ya estaba muerto Ella estaba muerto Cuando Cierto, cierto Lo sé, Jesús Lo siento Tenemos prohibido contar Los secretos de los muertos ¿Alguna otra pregunta? Se supone que no deberías estar aquí ¿Sabes? He dicho Porque estamos aquí Y acabarás saliendo Pero antes De que te dejemos marchar Tenemos que asegurarnos De que te arrepientes Por haber venido Para que no regreses nunca más Pero estamos aquí por error Eso no importa Es nuestro problema Solo estamos haciendo nuestro trabajo Te prometo que jamás volveré aquí Te voy a enseñar un truco Se va a convertir, ¿no? Una llave ¿Para qué sirve esta llave? Puedes usar esa llave Para hablar con mi hermana En la mansión ¿Hablar? Pero la última vez Ella me atacó Ah, estaría jugando contigo Pero lo que sé con certeza Es que si entras En su cuarto Probablemente se enfadará Lo seguro es que te obliga a salir O puede que te mate No lo sé Me parto Bueno, vamos No, gracias Me quedaré aquí E irá también No No, déjala ir Ella me gusta Tiene algo Tú no lo entenderías Estoy atrapada aquí Para proteger este lugar Pero con ella Puedo ir a cualquier lugar Que desee ¿Tú acaso la conoces? No No solo sabes Lo que ella te muestra Subo la cámara Para poder leer Apuesto que ni siquiera Puedes recordar Su número de teléfono Si le digo Por supuesto que me acuerdo Igual me pregunta Por su número Y al principio del juego Igual Me... Cuando me llamaron Tenía su número de teléfono Creo que voy a revisar La grabación Leches No contestar también cuenta O sí, espérate Es un número privado Eso no No estarás jugando a... Olvídalo De todos modos No nos iremos Pero tú puedes marcharte No, por favor Déjala marcar No le ha hecho gracia Que insista Ella es mía Igual podemos acabar con ella ¿He muerto? Igual si tenía el número apuntado Se lo podíamos decir Ok, me he quedado sin Linda Uy, sin ira Llave de la mansión Is that goodbye? Ostras Me he quedado sin... Sin ira Tiene un poco pinta ¿Hemos visto la mansión Por algún lado? Por cierto ¿Esta es la llave de la mansión? No Es un desagüe Ok, pues tenemos que volver Vamos a volver Esta sigue aquí Igual en alguna perspectiva Si consigues hacer algo Igual si enganchas al niño No sé A ver, espérate Vamos a hacerlo con la cámara Que tiene zoom No, con zoom no funciona Igual hay alguna manera De hacerlo Pero me huele más A tema logro Que a... Aparte de la historia Vamos a ver Holy shit Me está atacando un... Un calamar Holy shit Que susto me ha dado No es un calamar Es una niña No le he conseguido dar Es que no se ve nada Ah, vale, mira Esto, vale Con esto las tuneas Vale, vamos, vamos Te tengo, te tengo Vamos, le hemos dado Es un fantasma calamar Niña Vamos Le hemos dado Le hemos dado Headshot Ahí está Vamos, vamos Leches Vamos, vamos ¿Cuántas veces hay que darle Al bicho este? Jim Fantasma Inner Beauty Me han dado un logro Archivos Aquí estamos Palasic Obtener información La horrible manifestación De una poderosa bruja Este fantasma De hambre insaciable Devora bebés Que todavía están Dentro de los vientres De sus madres Gracias a la práctica De la brujería La maldición De una Palasic Puede durar Hasta siete generaciones Familias enteras Quedaron desterradas Y ejecutadas Por un intento De poner fin A este mal Igual Era el fantasma Del niño Y ahora puedo Librarme de la madre Me da que no Una más Nada, espérate Vamos a volver a probar A ver Si el niño tiene cara No tiene cara Me piro I'm out No sé cómo librarme De esta señora Lo que no sé Si tengo que volver Tanto ¿Esto se abre? No Pues ahora mismo No tengo muy claro Por dónde tengo que ir ¿Volver? ¿Volver? ¿A hablar con esta gente? Igual sí, ¿no? A contarles Mis descubrimientos ¿Siguen aquí? Oh, oh Creo que no están El móvil De la chica No me digas Pero es uno de ellos No me dejan ver Quién es ¿Era la profesora? ¿O era la niña? No lo sé Cognitivo actualizado Pero probablemente sea Que vaya a la mansión Y este camino tiene Pinta de conducir A una mansión Puede que no A ver ¿Qué me quieren que haga? Notas ¿Qué ocurre en este lugar? ¿Seli? Espero que la señorita Sisca está bien Vale Vale O sea que la que Está muerta Es Seli Y la profesora Se ha librado Por aquí hay un camino Pero yo creo que Por aquí es Parecido a por donde He venido antes Hay unas escaleras enormes No me dejan correr Oh, es que me he cansado Queda un colega Todavía ¿No? Jan O Janan O Jan ¿Son los cabezones? ¿O son cabezas? Son los cabezones ¿Son como cabezas de Persona? No entiendo nada Ah, son como cocos Pero si los veo así Son cabezas ¿Puedo pasar? Te voy a decir El que me la ha tirado Vale God Ahead Me han dado un logro Gospedia Gandul Pringis Un travieso fantasma Con forma de cabeza humana Suele disfrazarse De objetos redondos Esperando el momento adecuado Para revelar su apariencia A víctimas desprevenidas Vale O sea que hay que agarrarse A todas las cabezas He pulsado la E Ah, vale Esta supongo que será La llave que me han dado Aquí va a estar la hermana Asegúrate de guardar Tus fotos favoritas En la galería Antes de que se Sobrescriban automáticamente No tengo fotos favoritas En este juego No es como En Ghost of Tsushima Vale Pues entiendo que Esta pantalla de carga Que llevo diciendo Que es algo Que no habíamos visto Entiendo que va a ser Parte de la mansión Ha sacado el móvil Ella Igual es que es sabio Llevar el móvil A la izquierda Always Además esta parece Que se abre Espero que sea Una mansión pequeñita Por favor Ha sido porque Me he tropezado Con el jarrón O es que hay algo ¿Qué me ha pasado? La potente ¿Vemos algo? Hay algo por aquí No me dejan avanzar Por este pasillo Tranquilamente Algo me está pasando Ah me estoy viendo En el espejo Vale Va a pasar algo Con ese espejo Me estoy acercando A algo maligno ¿Es la alfombra? ¿La alfombra está poseída? ¡Oh! Lo tengo detrás Es la hermana No la podía ver Pero en el reflejo Sí Pues en la otra habitación Había un espejo A los espejos Dale caña Vamos Oh oh Igual he tardado mucho En darme cuenta De esta movida Ven aquí ¡Patata! Patata ¡Bim! Me han dado un logro Objetivo actualizado Ah no Objetivo actualizado Archivos Notas Necesito averiguar El secreto Que esconde esta mansión Gracias por actualizarme El objetivo Yo que pensaba quedarme A vivir aquí Simplemente Es un gran salón La puerta Está cerrada Hay comensales Ocultos Fantasmagóricos Hay unas escaleras Quiero ver Igual hay algún talismán Por algún sitio De estos Una banda de música No se abre Creo que no me dejan abrir Las puertas Ahí hay un reloj Pues subimos Vamos a dejar de correr Que se está cansando Y podríamos necesitar En algún momento Que corra Espejo Ok A la izquierda Of course Es grande Esta movida Supongo que Donde tenemos que tener cuidado Es si entramos En la habitación De la hermana No me dejan entrar En estas habitaciones Dime que estás comunicado No se abre Ninguna puerta Pues he vuelto A ver Vamos a ver esto Con calma Aquí me dejan Pulsarla En esta habitación Es la habitación De la hermana Entiendo Pues he pasado De las primeras No me dejo de dar cuenta Que se podía pulsar la E Hemos fallecido Pues no ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿El de la moto? ¿Es Donnie? ¿Es Donnie? Ahí hay algo De hecho Pupa algo Está por aquí Está por ahí Leches Leches La he visto Por un momento Y la he perdido La veo ¡Eh! Foto Estaba en el aire Me había... Vale Hay que jugar Con el zoom Y la altura Ojo Que está por aquí ¿Eh? Foto Está por aquí ¿Dónde estás? Oh, oh Igual está cerca ¡Eh! ¡Bum! Eso no ha hecho ninguna gracia Está guardando ¿Qué ocurre? ¿Me he librado de ella? No la escucho Intento entrar ahora No lo sé Definitivamente Eso le ha molestado Qué segura Está muy bien Eso de que solo lo veas En los espejos Voy a irle a su habitación Por la puerta de la izquierda Por supuesto ¡Holy shit! Hay tres sillas ¿Me puedo sentar en una? ¿En esta? ¿En la de la izquierda? Está lleno de espejos Voy a boss fight ¿Lo lees? ¡Oh! Ella está dentro De los espejos Así que ahora estamos En su mundo Ahora la podemos ver ¿No? Oh, oh Oh, oh No me dejan entrar Eh Llave del camerino Llave para abrir los camerinos Ok Aquí hay algo ahora Por aquí hay algo Enciclopedia de fantasmas Actualizada Huri Pengantin Pareja de novios Que fueron quemados Vivos por su pueblo Presuntamente Por ser practicantes De la brujería Palasic Eso es lo Fantasmagórico Que había por aquí Aquí hay algo ¿Lo veis? ¡Oh! Hay algo aquí Pero me hace pupa Igual debería volver Intentar hacer cosas Con la llave Vámonos Y ya está Pues no nos vamos Y ya está Algo tiene que ser Con esta gente No entiendo nada Estos tienen cosas Pero ¿Por qué Este ha funcionado Y ese no? Ahora estos ya No me hacen daño O era cosa De encontrar Un espejo Solo ¿Estamos? Ya no me sale El halo azul Se ha roto El espejo Nuestra vía De escape Vale Esta música Suele ser mala señal La cuestión es ¿Qué camerinos? Antes nos hemos encontrado Una puerta Que estaba cerrada Estos no son los camerinos ¿No? Muy al principio Nos hemos encontrado O ha sido aquí En esta En esta sala Voy a buscar Hasta que encuentre Una puerta cerrada La puerta está cerrada O sea que por aquí No hay que volver Vale Tiene que ser una Puerta de esta zona Aquí hay una luz ¿Esta puede ser la puerta? La puerta está abierta Vale Pues me la he pasado antes Uy Que despejitos Se ha cerrado la puerta Yes Está aquí la señora Igual tengo que hacer algo Aparte de no morir Ahí está Es que no puedo interactuar Nada con esta sala ¿No? Igual tocarle una canción O algo Ahí está Le he dado Le he dado ¿No le he dado? A ver Me voy a poner un rincón Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Por qué no cuenta? ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! Leches Ahí está ¡Zumazo! No entiendo nada Porque no funciona ¿Qué? ¿Qué? He puesto mucho zoom No veo nada Estaba aquí arriba Está aquí abajo Le he dado Le he dado Le he dado ¡Bien! Headshot Realmente no necesito La cámara Para estarla buscando Soy idiota Aquí está Vale 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 Soy idiota No necesito la cámara Porque directamente la veo Vamos Let's go Ahí está Mi patata Ha desaparecido Es que hay veces Que aparece poco ¡Está por aquí! Vale Vale Está por el suelo ¡Qué creepy! Vamos ¡Manifiéstate! Vale Ha hecho un Una leve Aparision Ahí estás Te veo Nos vamos a cargar A la hermana Está aquí ¡Yes! Sniper Súper rápido Headshot Vamos Está aquí Vamos ¡Uf! Mirad Están cambiando las paredes Se está muriendo El problema es que ahora no la veo por arriba Está aquí ¡Vámonos! Se está poniendo de rojo todo Aquí está Se la ve débil Está aquí arriba ¡Vámonos! Aquí abajo ¡Yes! Woman in the mirror Me han dado un logro Enciclopedia de fantasmas La rusa actualizada Eh... Segunda hermana Discapacitada y desfigurada La segunda hermana es incapaz de caminar o de hablar Pues ya no hay segunda hermana Nos he desbloqueado la mazmorra secreta A ver Es que... La cámara es más potente por un lado Pero es que con el móvil directamente ya tienes el flash Y no tienes que ir haciendo el zoom ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Una habitación acogedora Hay una rosa Ahí puedo pulsar la E No sé si quiero hacerlo todavía Supongo que quiero hacerlo ya He cambiado de opinión Ah, puedo mover esto No lo entiendo ¿Me puedo mover? ¿Me tengo que poner en la posición De esta señora? ¡Holy shit! Y así la vemos en plan... Atractiva Atractiva Horrible Atractiva Horrible Atractiva Muy horrible Atractiva Horrible ¿Pues subtítulos para cuando? ¿Esta será la madre de las dos hermanas? ¿Me ha atacado mi propio yo espejado? Algunos fantasmas tienen sus propios puntos débiles Gracias Gracias A estas alturas del juego me había dado poco cuenta Nunca sobra el consejo Si tienes dudas Consulta el diario de Linda Son unos cachondos Y hay veces que Se te pone lo más obvio de todo Con lo de las velas Te ponía Mmm Otra vez esas velas Es la noche más larga de la historia de la humanidad ¿Estamos en el instituto? ¿De vuelta? Estamos fuera Vale, quiero el bueno Vale, no, no quiero el bueno Que si no, no se ve nada Foto 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 No cuadra esto Socorro Socorro No sé cómo hacerlo Me ha matado Me ha matado ya No veo nada ¡Oh! Vale, espera Le he intentado dar Vámonos De veras tú que va a haber susto o algo No veo nada Ah, que voy de espaldas otra vez Le he intentado dar Pero estaba muy puesto el zoom Porque soy idiota Me está apotando No veo, no veo Creo que he muerto He muerto porque Me ha empotado encima Quiero que quede constancia de esto Muerte por pota Vale, lo que pasa es que cuando estábamos en la otra realidad No hacíamos nada de daño a la señora Esta será la abuela Holy shit Ahí digo, está lejísimos No, me lo han acercado Vamos a esperar porque a veces El entrar en esta dimensión Forma parte de Del plan divino Esta vez no formaba parte del plan divino Me cago en Vale, es que no Le cuesta Le cuesta sacar la animación de la cámara A ver, espérate No necesito el zoom Lo veo Nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene Te veo Te veo señora Vale, es mejor tener la linternita aquí Vamos Giramos Como una peonza de leches El problema es que el mapa se acaba Igual me debería estar quieto Está por aquí, está por aquí, está por aquí Foto Bien Está por aquí cerca Vale, se puede ver porque desaparece el halo El halo de Ahí viene Te veo Te he pillado Te he pillado Uy, con la pota en la boca le he pillado Se autovomita Me he cargado a tu siervo Nada, esto no vale No me lo puedo creer ¿Cómo hacemos? ¿Puedo ir por algún sitio De por aquí? No Yo no me estoy riendo mucho Se ríe Leches Leches Me da que no estoy avanzando Igual con esta si necesito la Nikon Pum 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 No Es que no puedo subir las escaleras ¿No? Ni hacer nada No Me voy a pillar Por aquí tampoco puedo No Me he enganchado Me he enganchado otra vez Voy a morir Hay que hacerle el quiebro ahí Ahí ha aparecido algo ¿Lo habéis visto? Ha aparecido como una presencia extra Me he pillado la columna Ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis? Aparece algo ¿Veis? 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 Aquí sale algo Sale algo en la puerta Encima de la puerta ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis que hay algo? Igual tengo que engancharlo con la foto A ver Igual es en el momento en el que sale No te pongas en el plano Chupa cámaras Vamos ¿Veis? 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 ¿Veis que sale algo? ¿Lo veis? ¿Veis? ¿Veis? Tengo ni idea Si me acerco Pues me ha acercado Igual tengo que sacarle a ella en plano ¡Eh! ¿Al sacarle a ella en plano ha funcionado? ¿Ha salido algo? La niña de las potas ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No puedo sacar la cámara Le ha entrado algo en el ojo, creo No me mates Ahora, por favor, no me mates Es que corro muy lento Si voy hacia ahí Ahora, ahora, ahora ¡Yes! ¡Yes! Foto Vamos, le ha hecho pupa ¡Yes! ¿O no, yes? ¿Puedo irme? Suena algo ¡Holy shit! Me ha encerrado Está ahí ¿Puedo darle caña? Sí, que le estoy dando caña Vamos Ríete todo lo que quieras Te hago un video reportaje ¿Me ha abierto? ¿Me ha abierto? No, logro Uy, logro Está guardando, perdón ¿Puedo irme? El portón ya está desbloqueado Pues, ¿qué tal si lo abres? ¡Ah! Parece que es un abismo Pero no es un abismo No quiero morir ¡Vámonos! Lo que más que si no veo Hacia donde ando Igual es un pequeño handicap Espérate, prefiero el móvil Así que no veo nada Si no Por ahí Por ahí Estoy corriendo Ah, que no No se trata de huir Igual Igual se trata de vencerla No entiendo nada Estoy todo perdido ¡Vamos! Por aquí es por donde he venido Creo Creo que me he metido En la puerta Por donde he venido Leches Ace, está Está cerrado Está reapareciendo la realidad Pero me he encerrado con ella A ver, espérate Las tuneamos Intentamos pasar a su lado Vamos Pasa a su lado Pasa a su lado Yes, yes, yes No entiendo nada Igual si hago fotos a esto ¿Es porque hago fotos? ¿O porque ha reaparecido ese pasillo? Aquí hay una puerta Pero yo creo que solamente se comunican entre ellas No sé si estoy avanzando O no Sinceramente No, no 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 No me va a asustar Por aquí puedo ir Parece que está cerca Pero está en otra En otro pasillo Que reconozco que da cángelo Vale, y ahora que ¿Por dónde salgo? No tengo ni idea De si esto nos vale O no nos vale Creo que sí Está por ahí Está por ahí ¡Uh! Un dinosaurio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a morir No tengo ni idea De qué tengo que hacer ¡Hay una vela! ¡Ah, la vela! Ah, igual ¡Oh! ¿El dinosaurio me ha matado a mí? Me ha puesto muy nervioso Esta escena ¿He muerto? No Ha muerto ella ¿Hay que impedirle al paso o qué? Al mundo de los vivos Saca tu móvil fantasmal Y enchúfale No Ya viene La oscuridad Ey, tengo poderes yo aquí He usado las cadenas La estoy reteniendo Un piececito Y la tenemos Vamos Hazlo ahora Desata tu poder Se lo va a comer El El ojo Ah, pues no Parece una Banshee ¿No? Me ha sujetado la mano Para que no pueda usar mis powers Bueno, no puedo Un nuevo día comienza El árbol que una vez tuvo sombra Ha llegado a su fin Y un nuevo retoño debe crecer En una llanura hostil No temas La parte que debes desempeñar Pues una epopeya Pues una epopeya solo se escribe Para aquellos con grandeza El sacrificio Por tu sabiduría Es la libertad Ha hablado de un nuevo retoño De empezar nuevo Y ha dicho como que A cambio de ser tan sabia Voy a perder mi libertad No lo entiendo Estamos impolutas Nos han vomitado encima Diez veces ¡Ey! ¡Está la señora! Es que debo decir Que en algún momento Se me ha pasado por la cabeza Que esta señora Se parece mucho a la otra A la del vestido Me ha susurrado algo Y me ha dado un besito Y luego me ha zumbado Y lleva un bebé ¡Ah! Ese es el retoño ¡Cárgatela! O yo tengo algo dentro de mí también Esperemos que no O sea que en realidad La mujer del vestido ¿Era la profesora o no? Eso es lo que no me queda claro Porque realmente Era un poco sospechoso La escena en la que Ella desaparecía Y mi compañera Parecía muerta Dreadout Vale Vamos a ver si sale algo más Vale Sí que sale algo más Después de los créditos Estamos leyendo Twitter Voicemail Y pone Ira Anoy en Ira El sister Hola, chico Soy yo Lo siento Es confortable aquí Necesita a alguien En su lado Incluso si intentas esconderlo Yo siempre sabía Que todo era real Gracias por protegerme Me ha venido Ela me haその ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo lo hará Terro Y triste Algo ¿Qué es? ¿Qué es? Las heraldas heraldas Como si usan En fin Hoy Pero Nuestra Vale, ha dicho como que ella está allí, que está bien Ha dicho, ¿necesita a alguien como para algo? Eso no me he enterado bien Pero ha dicho como que ahora es momento para que nosotros tres seamos los guardianes de la oscuridad Si no me equivoco Ok, me ha gustado muchísimo el juego Y la historia yo creo que queda muy abierta Y esto sería terrible si no fuera porque ya ha salido el juego 2 Así que quiero saber que os ha parecido Quiero saber si os ha gustado Pero entonces, Ira sigue viva Lo que pasa es que sigue en el mundo de los muertos Y nosotros, algo nos ha quedado dentro Algo podemos hacer Porque vemos a los muertos Vemos a los espíritus que están encima de esas personas Y nuestra profesora se ha llevado un bicho maligno a nuestro mundo O sea que la cuestión es Ahora, ¿hacia dónde va a ir nuestro camino? Yo creo que nosotros vamos a seguir yendo buenos No sé realmente No tengo ni idea De si el segundo juego está directamente relacionado con este Pero espero que sí No sé si la protagonista es la misma No tengo ni idea Pero me encantaría que volviera a aparecer la profesora Ira y nosotras Me ha gustado mucho el juego Quiero echar un vistazo A ver el tema de si hay más finales Vale, pues efectivamente Si hay más finales Hay un final en el que En el último momento En el que yo he vuelto a entrar en el instituto Te puedes ir Y si te vas No sé si he leído algo De que hay un accidente de coche O algo así No estoy seguro Pero ese final Porque no te enfrentas a la mujer de rojo Y no ves la historia Vale que huyes Pero te vas sin intentar salvar a tus amigos Y luego hay otra versión de este final Que es que si en la parte de la muñeca Tú te has metido con la muñeca Y la has llamado estúpida muñeca No recibes un mensaje de ira Porque se entiende que la han matado O sea que Yo creo que hemos conseguido el mejor final Pero me sorprende Que por la conversación esa Condicione tanto el hecho de que tengas un final u otro O en el momento final El hecho de ir a un lado u otro También condicione tanto tu final O sea Ese tipo de cosas a veces me dan rabia Pero hemos tenido suerte Y hemos hecho Lo que en mi opinión Es más correcto Quiero saber que os ha parecido Quiero saber si os ha gustado Que lo suba así del tirón Es un juego viejo Quiero saber que os parecería Que hiciera esto Con algún que otro clásico más de terror Podéis dejarme sugerencias Y por supuesto Quiero saber si os gustaría ver Dreadout 2 Y como se entiende la historia Desde nuestro punto de vista Y probablemente alguien Incluso la sepa Simplemente mejor que yo Porque a mi se me pasan Muchas cosas por alto siempre Así que Tengo muchas ganas Por leer vuestros comentarios Y saber que os ha parecido Todo esto Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete!